Si se recuerdan que nosotros dos fuimos ganadores adjudicados de una beca que era la beca Crearte Litoral de una beca en colaboración entre el gobierno de San Carlos con la Universidad Nacional de Litoral y bueno, fuimos nosotros dos los ganadores, así que en una reunión que tuvimos para charlar sobre de qué se trataban los proyectos y algunas otras cuestiones surgió un poco esta idea de poder fusionar nuestras dos disciplinas que en este caso sería el diseño, la alta postura, en mi caso el canto, el lírico en este caso así que bueno, fuimos viendo la posibilidad de hacer un evento y fusionar las dos cosas y surgió esta idea Viernes 15, 20, 30 horas en el Museo de la Colonia Están en ese amplio parque que tienen, ¿no? Ahí va a ser... Exacto, exacto. Para que todo el que esté interesado, le guste la propuesta pueda asistir Bien. Tendremos canto, tendremos desfile, ¿cómo vas a encarar, qué vas a presentar? ¿Cómo está la Ocotiu? Y estamos acá preparando ya hace unos cuantos meses que estoy terminando la colección Flores para Filomena que es un tributo a una persona que ya no está, pero de la cual aprendí un montón y que significa mucho para mí, entonces como esta colección es hacer un homenaje hacia ella Así que bueno, espero que a todos les guste, pero no voy a adelantar mucho Me guste, eso te iba a preguntar Es todo, preguntaría que sea una sorpresa, pero bueno Ya hay alguna parte que ya la presenté en el Fashion Fit en Buenos Aires, en la rural, el año pasado Fue un adelanto de la colección y espero este viernes 15 poder presentar la colección completa Bien, tenés ya todas las modelos, tenés todo... Sí, 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 ya tenemos todo el equipo armado, bueno, como siempre nos acompañan en esto Aldana Pérez con peinado y Rena Invilca bien en maquillaje, así que van a estar acompañándonos Y bueno, también Emanuel, también Emanuel Reicher, que siempre también me acompaña en todas estas locuras mías Sí, sí, y él también me hace conexiones con las chicas también para... Porque siempre a veces, yo tengo algunas modelos siempre en vida Pero él ya está, entonces dice, bueno, mirá, te sugiero estar chico Entonces, él siempre me está acompañando también Así que somos un lindo equipo que me van a estar acompañando Y bueno, y ahora sumamos a Ezequiel Bueno, y se suma Ezequiel Y te puedo preguntar qué vas a presentar o también es sorpresa Ya lo puse con un compromiso No, no te estoy censurando Raster, bueno, como nuestro proyecto que te contaba de la beca El mío era más de formación, que era para tomar clases de perfeccionamiento en Buenos Aires Y el de ellas más de creación o... Sí, ahora vamos a dejarlo a que él te comente lo que lo escuchas Pues te comento esa partecita Así que bueno, como la idea es funcionar un poco y mostrar el resultado de estos dos proyectos En este caso voy a estar cantando música más cercana al repertorio lírico No tan académico porque hay que adaptarse a un evento que va a ser el aire libre y demás Pero van a ser canciones más líricas que también la gente conoce un poco más Que se ve un poco más popular Pero dentro del repertorio lírico Simplemente recordar eso de la fecha que es el viernes próximo, el día de 15 a las 20.30 horas En el Museo de la Colonia San Carlos, en los Jardines Y bueno, como todos los eventos que organiza la Municipalidad Es de Conectada Libre y Gratuito Y por último, agradecer a la Municipalidad por darnos este espacio Y por acompañarnos desde el momento que fuimos ganadores de estas becas Sí, la verdad que lo primero que hicieron fue convocarnos a una reunión para charlar Para interesarse sobre qué estábamos haciendo, cómo podían ayudarnos Y un poco esta idea nació desde ambos lados, ¿no? También de ellos, de proponernos hacer algo juntos